Hola amigos de Sagitario, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a darle vibración a las cartas con el cuenco y comenzamos tu lectura. Vamos a ver qué energías tienes, cómo estás espiritualmente, cómo va tu evolución, cómo estás mentalmente, cómo está esa energía, cómo está el ánimo en general, qué es lo que estás construyendo, qué es lo que deseas construir, cuál es la guía, cuáles son los propósitos, qué es lo que te quieren decir los guías y maestros, lo vamos a ver ahora en esta lectura. Comenzamos. ¡Wow! Tremendo mensaje te han dejado los maestros, Sagitario. Quiero contarte que eres el primer signo que estoy grabando, ya que antes de grabar, oro, pido a Dios, le pido a él. Y pregunté con qué signo debo partir, le pregunto al padre y él me dice Sagitario. Y mira el mensaje que te entrega Dios y los maestros. Dice que escribas todo lo que sientas, lo que vivas en tu día a día. Tomes un cuaderno nuevo, un lápiz nuevo, si tienes la oportunidad de ir y comprar eso. ¿Por qué? Con mucha delicadeza y lo vas a hacer muy delicadamente porque dice el maestro que tú serás tu propio médico, serás tu propio psicólogo, serás tu propio doctor, tu propio terapeuta. Vas a escribir todo aquello que estés viviendo durante estos días. Estamos grabando ya hacia el 15 de febrero, entre 14 y 15 de febrero de 2021. Entonces, desde el momento en que veas esta lectura y te acojas a lo que dice Dios, dice que escribas todo lo que vayas viviendo durante el día. Cómo te sentiste, si estuviste frustrado, si estuviste complicado anímicamente, si estuviste pesimista, si estuviste muy alegre, muy contento, si estuviste dependiendo de cómo haya estado tu día, escríbelo todo durante la noche. Cuando ya lleves un buen tiempo escribiendo, lee todo lo que escribiste. Si lo quieres hacer cada 11 días, dice el maestro, o cada 21 días, tienes que leer todo aquello que hayas escrito. Una vez que lo leas, vas a hacer un resumen y una síntesis de lo que fuiste en ese tiempo breve, pero que ya es un pasado, vas a hacer un análisis y tú mismo vas a ir construyendo un nuevo ser, dice el maestro espiritual. Tú mismo vas a ir evolucionando y tú mismo vas a ir cambiando tu ser, tus pensamientos, tu forma de hablar, tu forma de dirigirte a los demás y cómo construir aquello que tanto anhelas. Serás tu propio terapeuta, dice el maestro. Vamos a comenzar con el tarot 8 zen para ver cómo estás espiritualmente, cómo está tu interior, cómo está tu mente consciente y tu mente inconsciente. Vamos a ver qué cartas nos entregan los maestros para ti. Tenemos las dos primeras cartas. La primera es la confianza y la segunda apego al pasado. Tengo que sacar una carta más. Mira, esa cayó también por sí sola. Bien, comenzamos. La primera es la confianza. Probablemente, Sagitario, has perdido la confianza no tan solo en los demás, sino que también en ti. El tarot 8 zen tiene la particularidad que se enfoca en ti, en tu interior. Tu interior, a través de la carta de la confianza, como es una lectura general, lo primero que veo es que has perdido la confianza tanto en terceras personas como en ti mismo. También has perdido algún tipo de confianza con algunos familiares o compañeros de trabajo. Esta carta te invita a que nuevamente des un paso al lado y ya no te quedes centrado en lo que ocurrió en un pasado. ¿En qué sentido? En que si has vivido una situación complicada con tu familiar, compañero de trabajo o amistad, o contigo mismo, contigo misma que hayas tenido alguna frustración, algún indicio de enojo contigo mismo, rabia, o te trataste mal, por así decirlo, vuelve a confiar. Esta carta te invita a que te des de nuevo la oportunidad de confiar tanto en ti para que puedas confiar en los demás. No podemos estar toda la vida desconfiando de todo el mundo porque eso también nos perjudica en nuestro propósito vital. Esta carta te invita a que tomes resguardo, obviamente, si tú ya sabes que hay personas que te han traicionado una y otra vez, no te enfoques en esas personas, sino que enfócate primero en ti. Este tarot es muy bello porque te invita a analizarte interiormente. Confía en ti, Sagitario, para que comiences un nuevo portal que se avecina. Es algo que trae múltiples colores, me dice el maestro, donde vas a disfrutar de una gama de situaciones positivas para ti, pero primero, parte trabajando la confianza. Luego tenemos apego al pasado. Lo primero que veo acá, Sagitario, es que estás complicado mentalmente y también veo una complicación en el corazón por sentimientos que todavía albergas de una relación del pasado. Hay una situación del pasado que puede ser una relación sentimental con una persona que puede ser una amistad, que hayas tenido un cariño muy profundo, muy estrecho, pero que se haya perdido la confianza. Entonces, todavía te da vuelta eso en tu cabeza. Todo lo que tenga que ver con familia, perdón, con amistad o trabajo está en tu mente. Lo que tenga que ver con relaciones de parejas del pasado o familiares está en tu corazón. Ahí veo un bloqueo en tu corazón y estás generando en este minuto, Sagitario, estás generando un bloqueo, estás generando una atadura. Si tú no solucionas ese conflicto interno que tiene que ver con el apego al pasado, lamentablemente vas a seguir bloqueando relaciones futuras o relaciones presentes. Si, por ejemplo, estás iniciando una relación de pareja, probablemente te esté costando mucho iniciar esa relación en paz y en calma. Probablemente estás peleando con él o con ella todos los días. Probablemente estás teniendo conflictos verbales, conflictos de no llamar. Hay una pérdida de comunicación, de no hablarse ni por teléfono, ni mucho menos presencialmente. Están en una lucha de no te voy a buscar para que tú me busques. Entonces estás repitiendo en tu inconsciente, lamentablemente te está haciendo repetir, ciertos patrones del pasado que hiciste lo mismo con relaciones pasadas. Por eso hay un apego al pasado y eso es lo que vas a tener que analizar para solucionar. La siguiente carta, mira, la lucha. Si te fijas acá atrás, hay dos personas que están como haciendo fuerza, como luchando el uno con el otro, tratando de defenderse. Estás peleando mucho o estás teniendo conversaciones con personas que tienen el ego muy alto o probablemente tú estás en esa etapa de tener el ego muy elevado y estás chocando con ciertas personas y hay una pelea constante. Quien anule primero el ego es el que más va a ganar en todo esto, pero dentro de una humildad, no dentro del ego. Significa que si tú vences ese ego, en caso de que seas tú, podrás tener mejores relaciones con las personas, mejor tipo de comunicación y vas a ganar tú. Vas a conseguir más beneficio para ti y tu familia si logras vencer. Con una persona tienes esta atadura principalmente y tiene que ver con esta guerra, este yo tengo más, yo tengo más que tú. No, es que yo hice mejor esto, es que yo he sabido solucionar el problema. Entonces están en el yo, 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 yo. Y eso está perjudicando no tan solo con esa relación, es esta relación en sí, es con una persona sagitario que hace que todo lo demás tenga un bloqueo en tu vida. Para que eso que está fuera de esta persona, supongamos un caso que sea un compañero de trabajo, por dar un ejemplo, está bloqueando relación de pareja, relación con tus padres, relación con tu jefe, relación con una infinidad de personas. Probablemente vayas al supermercado, peleas con la cajera, o peleas con el vendedor, etc. Entonces, trata lo posible de hacer un cambio, el ego fuera, y quédate centrado en este minuto sagitario únicamente con la humildad. En caso que sea la otra persona, el egocentrista, tienes que no responder. Cuando una persona está peleando y la otra no responde, no hay pelea, porque para pelear se necesitan dos personas. Vamos a ver el tarot Reader White, qué cartas te va a entregar. Me dice el maestro, enfócate en la espiritualidad. Este mensaje va para Sagitario, enfócate en la espiritualidad. Dice el maestro espiritual. Enfócate en tu ser interior, porque estás queriendo lograr muchas cosas fuera de ti, pero ni siquiera estás solucionando lo que está dentro de ti. ¿Qué cartas más maravillosas te han salido? El 9 de oro, la carta de la muerte y la carta de la justicia. El 9 de oro dice que vas a invertir lo que tienes hoy presente, sean 100, sean 10, sean 50. El dinero que tengas hoy o el dinero que hayas apartado lo vas a dejar para poder invertirlo en ti. Probablemente sea hacer algo cosmético, hacer algo de ir al médico, comprarte alguna ropa, comprarte quizás ese anillo o comprarte esos zapatos, etc. Lo que sea. Vas a hacerte un regalo a ti mismo o a ti misma, pero eso yo no lo veo ahora ya. Lo que sí veo es que el dinero presente es lo que lo vas a dejar para en un par de semanas más. Lo veo para cuatro semanas más porque tienes que trabajar algo interno. No sirve de nada que estés ahorrando dinero para hacer una inversión para ti en un futuro cercano si no va acompañado del optimismo, de la buena energía, de buenos pensamientos. Si eso no está solucionado, si estás peleando mucho con la gente o si estás con muchas luchas o frustraciones personales, lamentablemente, Sagitario, va a costar que puedas hacer esa inversión en la línea del amor, en esa línea de una vibración tan alta, sino que probablemente esa inversión que vayas a hacer en un par de semanas más, tú vas a decir me estafaron o no me sirvió de nada, no le vas a hallar el gusto, no va a tener sentido, no va a tener sintonía contigo y vas a sentirte de igual manera vacío porque siento que hay algo que tienes que alimentar para mantener tu autoestima o en caso que vengas saliendo de una depresión va a ser necesario o tomar este dinero para invertirlo en ti. Date esa oportunidad, date ese gusto, pero alíñate con los pensamientos positivos, piensa en positivo, date energía todos los días, probablemente amanezcas cansado por aves emotivos, pero dale, cambia, transmuta la energía, ¿por qué? te aparece la carta de la muerte que habla de eso, habla de transmutar, vas a cambiar, sagitario, de un estado negativo o positivo, viene algo mucho mejor para ti, te alejas de una persona demasiado tóxica que lamentablemente llamaste a tu vida en el pasado, en el pasado estuviste en un momento depresivo o con exceso de pensamientos negativos y esta persona llegó probablemente hace tres años atrás, estuviste, o un año y medio me dice el maestro y estuviste lidiando con esta persona, ¿qué pasó, sagitario? tú mismo lo llamaste o la llamaste a tu vida por un pasado donde tuviste mucho pensamiento negativo, ahora se va o se termina ya el aprendizaje y esta persona desaparece de tu vida, es alguien que trae siempre un problema, una dificultad que terminas cansado o cansada, esa persona se va, una vez que esa persona se vaya, llega a tu vida algo mucho mejor, algo que realmente va a satisfacer tu interior y sobre todo tu corazón, son tus emociones y sentimientos lo que más van a salir favorecido en esta transformación que viene para ti. La carta de la justicia, vas a equilibrar desde ahora en adelante tus pensamientos con tus palabras, una vez que alinees lo que está en tu mente con lo que está en tu boca, te vas a dar cuenta que hasta tu cuerpo va a ir generando una nueva imagen, una nueva energía y todo va a empezar a cambiar a tu alrededor, pensamientos positivos, hablar en positivo, basta de quejas y tampoco estar de chismes, de andar hablando mal de alguien, eso déjalo, déjalo fuera de tu boca porque necesitas un equilibrio entre tu mente y lo que hablas. Vamos a ver también tu mensaje del angelito de la abundancia, vamos a sacar un mensaje para Sagitario y el mensaje dice, mira, wow, los ahorros, esto salió en el 9 de oro, dice así, cuando ahorras sistemáticamente para el futuro lo estás protegiendo, le haces un gran favor a tu futuro, yo al ahorrar dinero con regularidad, forma parte del cuidado de ti mismo y es una vía para sentirte seguro mientras te centras en tu propósito vital, tiene mucho sentido esta carta con lo que vimos Sagitario en el 9 de oros, así es que esa inversión está muy bien pensada, hazlo, hazlo, no es nada malo, el dinero no es malo y tampoco lo veas como algo negativo y tampoco te sientas culpable si te vas a comprar algo para ti porque te planificaste, ahorraste, hiciste algo y eso está ayudando mucho a sentirte más seguro y a encontrar tu propósito vital, así es que no lo mires como algo negativo. Periodo greco-romano es lo que trae de vidas pasadas y lo que está en tu presente, vamos a ver el mensaje si hace sentido con lo que estás viviendo. Dice, esta carta indica ahí está, esta carta indica que has vivido en una encarnación memorable en Grecia o en Roma que está influyendo en la situación sobre la que estás preguntando. Tal vez hayas advertido que te sientes atraído por la arquitectura, la cultura y la espiritualidad greco-romanas. Puede que incluso hayas visitado esas zonas mediterráneas y te hayas sentido extrañamente familiarizado con ellas. A menudo, cuando visitamos un lugar donde hemos estado en otras vidas, experimentamos cierta sensación de déjà vu. Durante tu existencia en el periodo greco-romano, viviste una serie de experiencias y de relaciones que han servido de base para conformar tu situación actual. También has llevado contigo todo el conocimiento que adquiriste en esa vida y ahora que eres consciente de que la conexión que mantienes con Grecia y Roma debes dedicar tiempo a estudiar esa cultura ancestral y espiritualidad asociada a ella. Tu investigación desencadenará una serie de recuerdos y comprensiones que te permitirán comprenderte mejor a ti mismo y a la situación que te rodea. Te aconsejo, Sagitario, que busques en libros o en internet periodo greco-romano la historia, su cultura, cómo manejaban ellos, todo lo que era cómo vivían en ese tiempo, cuál era su filosofía de vida, etc. Va a hacer mucho sentido contigo y vas a extraer lo que necesitas para tu presente. Recuerda que no realizo lecturas personalizadas, no tengo WhatsApp, no tengo medios de contacto, tuve que desactivar los comentarios, si te fijas no se puede dejar comentarios ahora porque lamentablemente la persona que estaba haciéndose pasar por mí ponía un número de WhatsApp que no era mío, se colocó tarot de list, robó mi foto de mi plataforma, así es que tuve que eliminar porque hubo una persona que lamentablemente le envió fotos, así es que lo encontré más que grave y obviamente piden dinero, así es que lo desconecté. Si eres nuevo en mi canal, mil disculpas, pero antes teníamos más contacto a través de los comentarios, pero ahora por esta razón lo tuve que sacar. Nos vemos, que estén muy bien. Recuerda que no tengo ningún medio de contacto que quede claro. Que estén muy bien Sagitario, bendiciones, muy buena semana.